Si serán tus ojos, si serán tu mar, si serán tu hermosa, si serán tu hermosa, si serán tu hermosa. Acaso ya he nacido para el caos y peligro, acaso por ser hombre, si no te estés mirando, si serán tu hermosa. Ahí será la perlita, verdadero límite No es de lo que me guste, siempre será tu día Si serán tus ojos, si serán culpables Las que me engañaron, dicen así Si serán tus ojos, si serán culpables No es de lo que me guste, siempre será tu día No es de lo que me guste, siempre será tu día Si serán tus ojos, si serán culpables Las que me engañaron, dicen así Si serán tus ojos, si serán culpables ¿Cómo se llama el conjunto? No es de lo que me guste, siempre será tu día No es de lo que me guste, siempre será tu día Si serán tus ojos, si serán tus ojos, si serán tus ojos ¿Cómo se llama el conjunto? Vamos Pompeo, en el arpa, Pompeo e Ixtoquio el Zambicino, en el violín, en el arpa. Ahora, Rupinita Tarazona. ¡Hola! Rupinita Tarazona. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!